Bueno, yo espero que os gusta la sopa, porque voy a ser medio lengua ahora. Tal vez algunas palabras que voy a decir, alguien no va a entender. Pero probo de hacerlo bien. Yo soy Edna, hermana Edna, de Cabo Verde. Edna. Edi, Edna. No un volcán. Bueno, espero que se ve donde se encuentre a Cabo Verde, porque tantas veces me preguntan donde es, pero comenzaron a hacer parte del continente africano, así que soy africana yo. Voy a hablar de mi experiencia con niños de infancia misionera. A Cabo Verde hemos empezado este de infancia misionera en el 2007. ¿Esta? Gracias. Porque tenían ahí algunos niños que los padres participaban en el grupo de Cáritas. Era una parroquia que estaba apenas impensada. Sí, sí, apenas impensada. Y los niños iban allí con, eran cinco o seis niños, que iban allí con los padres, que los padres participaban en el encontro de Cáritas y labor también de Cáritas. Y como no podían dejarlos en casa, iban allí, estaban en el jardín a jugar. Sí, sí, esto. Y un día, una más, un poco más grandita, ha dicho, nosotros también queremos hacer como nuestros padres, ¿no? Y querían comenzar también a ayudar a los padres, porque ahí se repartían la ropa y preparaban los sacos para personas mayores y personas pobres. Entonces, tenía otra hermana que había estado en Brasil, allí había trabajado con un grupo de infancia misionera. Cuando le he dicho que los niños querían también hacer algo con los padres, ella me dice que los niños hacen goza de los niños. Entonces, me dio un libro que ella usaba en Brasil para infancia misionera. Y semana después, cuando vinieron con los padres, yo les he propuesto a ellos, si quieren, que hacemos este grupo de infancia misionera. Ellos estaban contentes porque querían, así, hacer algo, ¿no? Yo tenía, antes que estudiar este libro, y, ¿sabes por qué? Primera vez, quisiera hablar de infancia misionera, porque el primer no existía acá a gobierno. Así que empezamos el grupo de infancia misionera, y menos los niños en la escuela, hablaron a otros niños que tenían este grupo, que hacían todo. Y así, el grupo, el grupo, el grupo, iba creciendo semana tras semana, porque ni con los niños se hacían encuentros comunes catequeses. Entonces, y el catequesismo en Cabo Verde se hace, mira, esta parroquia, se hace los domingos por la tarde. Así que los padres venían sábado por la mañana, estaban medio, hasta las doce, media jornada. Así que los niños, como venían también con ellos, aprovechábamos para hacer ese encuentro con ellos en este tiempo. Que así que teníamos encuentros semanales, como en catequesia, que participaban también los niños. Y como el grupo iba aumentando, ya cosa, salía un poco de la parroquia. La hermana ha hablado con el parroquia, que en el momento era el béscubo que era el parroquia de esta parroquia, porque estaba en Peneliziano, no tenía un padre propio de la parroquia, de esta parroquia. Así el béscubo, obispo, obispo ha dicho, ah, vale, esta idea no está así tan mal, porque así podíamos entretener un poco los niños y también ayudar a estos niños a no estar así por la calle. Así que empezamos este encuentro, y se fue así el encuentro semanalmente, como les he dicho. Como el grupo iba aumentando, hemos dividido el grupo por... ¿Pueblo? ¿Pueblo? Sí, 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 por pueblo. Así que no tenía que venir de muy lejos para estar ahí, propio donde tenía la parroquia, que podía funcionar eso. Cosa interesante es que el grupo aumentando, ellos siempre pedían más actividades para hacer. Las actividades que hacíamos era de ayudar a los otros niños, porque como saben, de todas las partes tienen las familias que son ricos, y otros que son pobres, y otros que son propio madre a madre. Así que estos niños que participaban en la infancia misionera, algunos eran ricos, otros eran pobres, otros eran medio. Y comenzamos a visitar esta casa de los, uno de los otros, primero casa entre ellos, ¿no? Casa de ellos. Y un día una niña me ha dicho que una suave vecina estaba enferma y estaba en la hospedad. Quería ir a verlos, a ver a esta niña. Y así fuimos, como el grupo que ya tenía, ya tenía, de charfe que la hermana ya tenía preparado, con la hermana y la infancia misionera, así era más fácil poder entrar con los niños en un lugar público. Así como hospedaria en estas partes. Pero cuando llegaron allí visitando, tenía un patio que solamente para los niños, estaban jolgando en los niños, y tenía un niño que estaba sentado, porque tenía problemas con la gamba, no podía estar ahí con la pierna. Gracias. Con la pierna no podía estar ahí con los otros. Y cuando volvemos al encuentro siguiente, los niños mismos del grupo, yo con cual yo tenía, porque era el universo, y dijeron que iban a recarar los fondos para ayudar a la medicina, para curar la pierna, de este otro niño que estaba en la hospedad, que ellos vieron esta visita, pero no conocían a este niño antes. Y así que comenzaron, de enero, que recibían de los padres para merendina en la escuela, no comían. Y toda la semana cuando venían, metían esto solo para comprar la medicina preestina. Y así cuando dijeron, porque de este encuentro semanal, después de que cada dos meses, tenía encuentro con todos los pueblos en la parroquia. Así que era un gran grupo. Y de este grupo compartieron que ellos tenían este... Este... Proyecto, gracias. Y nosotros también se... Sí, sí. Metieron todos juntos para hacerse por lo mismo proyecto. Y así acabó un poco de tiempo, ya tenían dinero, que podían comprar medicina para este niño. Y así acabó un poco de tiempo. Y así acabó un poco. Y el otro, que me gustaron tanto que hicieron dos veces cuando todavía estaba ahí en Cabo Verde, es que el 6 de enero se celebra ahí el Día de Infancia Misionera. Y esto tenía como el Día de los Reyes, se preparaban... Esto estaba el Día del Obispo, de preparar a los niños y se vestían de tres pueblos diferentes. Con un niño se vestía como el Rey. ¿El Rey? El Rey. Se vestía como el Rey. Y tenía posición de todos los otros mayores también para la catedral. En la catedral se prepara el presepio. El presepio. El presepio. El presepio. El presepio. Y si continuaban para su profesión hasta la catedral. Y allí todo lo... Cuando el día era dedicado a aquel día, era propio dedicado a ellos. Fazían la lectura. Ellos eran el centro de atención de todo. Fazían la lectura, la coleta y después del fin de la mesa se cantaba esto en la fase misionera. Y una vez hemos hecho el cuento porque después el obispo que estaba en esta dióxica cambió mi dióxica. Sí, sí. Así cuando fue en la otra dióxica también quiso que sí comienzase la bordo en la fase misionera. Así que una vez hemos hecho el cuento entre dióxica. Encuentro. Encuentro. Entre dióxica. Entre dióxica. Entre dióxica e de infancie misionera. Esto también ha estado muy bonito. Y cosa que los niños aún lo hacen. Algunos porque el cuento de infancia misionera y los niños de los 6 a los 12 como infancia misionera después de los 12 entraba en el otro grupo que se llamaba adolescente adolescente misionero hasta los 16 años y de los 16 adelante son jóvenes misioneros así que todos tienen siempre actividad para hacer la parroquia y desde niños de infancia misionera ahora mismo están ya repartidos algunos de aquellos que han trabajado ya están de la universidad muy lejos pero siempre recuerdan esta cosa de ayudar a los otros así que mismo no conocen uno a otro cuando llegan a un país diferente siempre se juntan y ayudan uno a otro y por eso yo pienso que pues esta infancia misionera es muy útil porque en los niños lo que ellos aprenden de pequeños esto queda pronto o tarde dará su fruto yo no he tenido suerte de ver fruto de estos trabajos porque estaba todavía penitenciando cuando al inicio cuando he salido del país pero son son muy contenta de poder de haber podido dar este pequeño tributo en el país gracias aplausos 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 Gracias.